Es que ya dimos una en todas. Sí, es que yo vengo llegando. Después de esta disposición ya de la universidad con 65%, ¿qué sensación les deja? Saludos al pueblo hondureño y a la comunidad estudiantil. Nosotros desconocemos, rechazamos y delegitimamos la resolución del Consejo Universitario el día de ayer, puesto que no está obedeciendo o no está dando respuestas a las demandas que como sector estudiantil tenemos. El día de ayer, pues, tocaron específicamente el índice académico, sin embargo no se dan cuenta de que nosotros no estamos protestando por un índice. Es más, nosotros nos pusieran 80, pero que nos den las condiciones. Cuatro puntos fundamentales que tenemos. La derogación de las normas académicas hasta que se construyan unas verdaderas con la genuina participación estudiantil y poder tener incidencia como comunidad estudiantil. Lo segundo, el cese de la criminalización de la protesta estudiantil, que ya no se libren requerimientos fiscales ni órdenes de captura contra los estudiantes que dignamente protestan en la máxima casa de estudio por una universidad laica, gratuita, de calidad y que verdaderamente interese al pueblo. Lo tercero es que se abran los espacios democráticos y que el pueblo y el estudiante puedan tener incidencia en los órganos de gobierno de la universidad y la desmilitarización de los predios universitarios. Que jamás un militar vuelva a poner una bota sobre suelo autónomo, sobre suelo independiente, sobre suelo estudiantil. ¿Han tenido asambleas informativas? ¿Ya tienen resoluciones sobre esto? En efecto, las asambleas comenzaron desde las 7 de la mañana y las resoluciones fueron que si las autoridades universitarias no nos escuchan, toma de los edificios. Toma, entonces ahí se anuncian para hoy en las horas de la tarde. Toma, de hecho ya están desde horas de la mañana. Ese es el sentido del estudiante, nosotros solo obedecemos a directrices que ellos nos dan y pues ese es el espíritu y quien le da luz y quien le da la vida a la universidad pues son los estudiantes y por tanto obedecemos a ellos. Con este 65% que ponen ellos solo quieren como calmarlos. De hecho, esa es la respuesta que quieren dar. Quieren desmovilizar al sector estudiantil. Están poniendo una cuestión meramente preventiva pero no curativa del asunto. Ahora, ¿qué mensaje puede darse a las autoridades de la universidad? Yo les envío un mensaje de que son ineficientes, irresponsables, autoritarias y que no responden a intereses estudiantiles. Fascistas. ¿Cuál es el apellido? Fausto Calix, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y vocero del Movimiento Estudiantil Universitario. Muchas gracias.